Más amos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Annabelle. Baila y todo le hacen coro, te dejamos acá como el zorro, no pierdo mis tiempos de zorro, todo me lo gasto, no ahorro. Mucho curia la vista, demasiado poderoso, ni me topa mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pa' que a cualquier artista de una chica facho, en eso de la moda es como una especialista, la acera es tu pasarela, luceta. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y la cosa suena rájica, scubitú pa' mágica, y el pum, 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 mágica, y el pum, 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 mágica. Y dónde está el gigante, pum, 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 mágica. Y la cosa suena más, mágica. Y la cosa suena más, mágica, mágica, mágica. Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchy Gabbana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo putas nuevas todos los fines de semana. Que viva la calma también, torres de sabana. Que noche, tú no tienes capa. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Su sueño así, capa. Su sueño así, capa. The King of Smash Up, Mike Morato Y la cosa suena Mágica, Scooby-Doo, papá Mágica, yeah, pum-tum-tum-tum Mágica, yeah, pum-tum-tum-tum Mágica, mi ropa está vigente Pum-tum-tum-tum Mágica, y la cosa suena Mágica, y la cosa suena Mágica, mágica, mágica Scooby-Doo, papá, papá Representa tu bandera Mi música de nueva era A mí me dan pey donde sea Machuca que estás que te quema Buensima, buensima, buensima Llemano en el piso, tú no hagas para pa 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 Buensima, siempre buensima, all right ¿Quién tiene la llave de mi bimbo? Buensima, 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 buensima Llemano en el piso, tú no hagas para pa 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 Buensima, siempre buensima, all right Pidón hasta vigente, güey Tra, hola, a coñes no te quedan balas Tra, tra, hola, perriamo tra, perriamo tra Esco we tu, pa-pa Love me, love me like that Love me like we ain't never left Love me, love me like that Bo, pa, 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 moi, mui, mundo Sono couscous Sinás no tienes que suficiente Why, ain't you making holding up, make sable Mencuba Love me, love me like that Love me, gir my smoothie Magica, a 래도 magica Sígueme bailando Mágica, mágica Y la cosa suena Mágica, mágica Sígueme bailando Mágica, mágica, mágica El bailesito que tú tienes me gusta Me gusta, me gusta Tu cuerpo con el mío se gusta Se me gusta Scooby-Doo, pap, pap